El director guionista y productor Marbella, Alejandro Oces, estrena su nuevo cortometraje Los Refugiados, financiado al 70% con la beca municipal de Marbella, CREA, de la Concejalía de Juventud, el próximo 27 de julio a las 6 de la tarde en el IES Río Verde, dentro del ciclo Cine Club Buñuel y con entrada gratuita hasta completar el aforo, será presentado. El concejal del ramo, Alejandro González, ha subrayado que desde esta delegación siguen apoyando a nuestros jóvenes con estos proyectos que tanto nos enriquecen y ha animado a la ciudadanía asistir a la proyección. González ha explicado que hoy presentan a un joven asidio de nuestra delegación, como es Alejandro Oces, que ha participado con nosotros en innumerables ocasiones y que ha ganado certámenes y concursos como Marbella CREA. Tiene como objetivo hacer películas protagonizadas por la inclusión de algún colectivo que necesite mayor visibilidad en el séptimo arte, utilizando el medio cinematográfico como herramienta de debate y también social. De los colectivos que tienen menor visibilidad en el séptimo arte, utilizando el medio cinematográfico como herramienta de debate y de cambio social. Además, no es su primer cortometraje, ya ha hecho algunos como El Vestido, Puede que sí, y Blodimero, el vampiro de Casares. Y hoy estamos aquí para presentar su nuevo corto, el corto de los refugiados, que lo ha dirigido él mismo y se presentará el día 27 de este mes a las 6 de la tarde con entrada gratuita hasta completar el foro en el Club Cine Bluñuel del Instituto Río Verde. Ahora él os entrará en más detalles sobre esta presentación. Desde Juventud colaboramos con este proyecto con orgullo porque presentamos a un artista como Alejandro, que es un joven asuido de la delegación, que ha ganado varios certámenes y concursos organizados por la propia delegación. Y de hecho, parte de la finalización del corto sale de la beca Marbella Crea, que ganó Alejandro recientemente desde la delegación de Juventud. Así que, por mi parte, nada más que desearos la mayor de la suerte, que tengáis una buena presentación y que el proyecto sea acogido de la mejor manera por todo el mundo. Así que, muchas gracias a vosotros. Le doy la palabra a Alejandro para que os cuente un poco sobre la presentación y sobre el corto. Bueno, lo primero os voy a presentar a mis compañeras que han venido hoy. Ella es Lucia Moreno, que es la actriz que interpreta a Marta en el cortometraje y es la protagonista, aunque en el cartel parece que es el otro compañero, que es Jacob Stangli. Y a mi derecha está Alicia Árbar, que es la directora de fotografía del proyecto y que me salvó la vida cogiendo la dirección de fotografía del proyecto porque estaba bastante cercana a la fecha del corto. A un mes. A un mes. Se subió al carro y vaya, le debo una muy grande. Luego, pues, de cara a la presentación, presentamos el 27 de julio, como ha dicho Alejandro, y entrada gratuita. Y ya está. El corto me parece que dura 14 minutos 30. Es una historia posapocalíptica en la que una madre, pues, intenta cuidar de su hijo en unas difíciles condiciones y cuando llega Iván a sus vidas, un tercer individuo, pues todo coge un giro bastante gordo. Sí, todo se altera. De la normalidad. Que sí, que efectivamente todo se altera cuando llega el personaje de Jacob porque ellos viven en este mundo posapocalíptico y ella ha conseguido con su hijo tener las herramientas para sobrevivir a todo lo que está pasando fuera de ese sitio. Pero cuando llega él es una amenaza que le cambia toda la vida y tiene que tomar decisiones duras, ¿o no? De supervivencia. Y tengo que decir otra parte, que es la dirección de fotografía de Alicia, que es una maravilla los cuadros que han hecho y os recomiendo mucho que vengáis a verlos. Es aforo, hasta aforo limitado, o sea, hasta completar el cine. Así que, venir pronto porque probablemente se llene. Lo más probable. Así que, y es muy, muy interesante de verlo. Terminamos con ella por si quiere hacer algún aponte. Van. Ayúdame, dale. Sí, sí, yo dale. Pues nada, yo decir que ser joven y dirigir es una cosa muy complicada y que el trabajo de Alejandro y de todo el equipo ha sido increíble y a nivel técnico siempre siendo joven hay muy poco presupuesto al menos está la ayuda, todo eso, pero igualmente un corto es algo que cuesta mucho cuesta mucho dinero entonces al final pues hay que apreciarlo, hay que ir a verlo y apoyar un poco el arte local bueno, ya para finalizar pues dar las gracias a todas las personas que han contribuido al proyecto a la delegación de Juventud, que el 70% me parece aproximadamente viene de la ayuda del Marbella del Marbella Crea de este año a todos los mecenas del crowdfunding que pusieron dinero para hacer este proyecto posible y sobre todo a todos los integrantes del equipo que han trabajado un montón, que son grandes profesionales y que espero trabajar con ellos ya de ya y poder verlos prontito en el estreno a todos muchas gracias pues bebimos de The Roat un poco la historia tiene un poquito de influencia también de The Last of Us aunque yo creo que viene más de The Roat es que como estas dos están inspiradas una en la otra hay otras películas como Train to Busan que tiene aspectos muy llamativos que me gustaban reflejar de cómo se comportaban los zombies que en este caso se llaman corrompidos para que sean más guays y me parece que había otra importante bueno para el tema de la protagonista es que tenemos como referencias diferentes están las referencias para fotos otras de narrativa y otras que tenemos para personajes para el personaje de Marta por ejemplo tenemos a Jill Valentine de Resident Evil 3 que es un videojuego y me parece que... ah sí, vale, ya me acuerdo de Un Lugar Tranquilo Un Lugar Tranquilo fue otra referencia bastante grande de la atmósfera del corto ¿Habéis rodado en Marbella? No por desgracia este corto se ha hecho todo en Alorín el Grande ¿Y el equipo es de Marbella? Sí hay parte del equipo que sí es de Marbella o sea bueno es que ahora ahora poniéndome a pensar pues no sabría decirle pero sí sé que hay diferentes profesionales que vienen de aquí ¿Tú que eres el director? Por ejemplo ¿El corto lo vais a mover por verticales? ¿Imagina? ¿Qué es pesado? A partir del 27 ya tendremos la copia final y ya pues serán unos dos añitos de distribución y cuando ya pasen los dos años pues ya sí será público pero creemos que que puede tener un movimiento guay el corto Totalmente Es difícil la pregunta yo a ver yo empecé a a hacer cortos no muy buenos a los 15 años y y aunque los medios fueran muy diferentes sí es verdad que más o menos lo noto igual lo que sí noto diferente y que he mejorado y estoy muy agradecido es el trato que tengo con el equipo y y que cada vez son más personas las que se van sumando y que al final pues tienes que tener un respeto absoluto hacia todos los compañeros que tienes y y eso más que nada es el volumen de compañeros que que se van sumando ¿no? y y cómo trabajas con ellos por lo demás yo creo que más o menos desde el trabajo de dirección es bastante parecido quizás en la postproducción si hay muchos más departamentos que que controlar pero por lo demás la candidatura de sumar en Málaga ha mantenido esta mañana en Marbella un encuentro con la asociación de pensionistas de la localidad donde ha desgranado los hitos más destacados de su programa electoral para con este sector de la población profundamente feminizado altamente precarizado y que ha sido el sostén familiar y económico de muchas familias en España y en los últimos periodos de recesión y a los que han calificado de héroes y heroínas buenos días a todos y a todas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa que hacemos aquí la última semana de campaña junto con el candidato de sumar de la provincia de Málaga José Miguel López hoy hemos mantenido un desayuno amigable y amable con la asociación de pensionistas de Marbella para hablar precisamente de todo aquello que no jugamos en el próximo gobierno para hablar del futuro de la pensión de la garantía de derechos de las mejoras absolutamente necesarias que hay que seguir construyendo de lo público y del servicio que hace para mejorar la vida y acabar con la desigualdad de los pensionistas y pensionistas de Marbella y sobre todo para agradecerles su predisposición no solamente a hablar sino a luchar por las pensiones como vienen haciendo casi cinco años cada lunes en la Plaza de los Naranjos hablando de que gobierne quien gobierne las pensiones se defienden es verdad que esta iniciativa se hizo cuando Mariano Rajoy subía las pensiones en torno a un 0,25 apenas un mísero euro de su vida anual y es verdad que su persistencia su perseverancia y la lucha de los pensionistas también acompañada del gobierno progresista ha sido capaz de subir las pensiones y revalorizarlas a un 8,5% lo que supone una mejora en la calidad de vida de los pensionistas y pensionistas también de Marbella por ello tenemos que seguir luchando y para mantener unas pensiones públicas hablar de futuro y que el futuro pasa porque el proyecto de SUMAR esté en el futuro gobierno para que las pensiones sigan blindadas sigan mejorando sigan acabando con la brecha que supone las pensiones a las mujeres y todo ello acompañado de estos pensionistas que van a seguir con esa reivindicación junto con el voto a SUMAR el próximo 23 de julio sin más doy paso al candidato de la provincia de Málaga José Miguel López Buenos días en primer lugar agradeceros a los medios de comunicación que acudáis a esta rueda de prensa donde hoy la candidatura de SUMAR hemos tenido un encuentro con la asociación de pensionistas de Marbella lo que nosotros consideramos nuestros héroes y nuestras heroínas los pensionistas aquellos mayores que están en la anterior crisis soportaron incluso económicamente a muchas familias con sus pensiones y que hoy siguen haciéndolo y ayudando a sus familias con sus pensiones pero además también ayudando a la conciliación de muchas de las familias hoy estamos ya en julio no hay colegio y muchos de los niños y niñas que hoy están en sus casas están con sus abuelos y abuelas por eso hay que darle las gracias a nuestros mayores hay que dar las gracias a los pensionistas por haber sujetado en los momentos más duros a muchas familias y haber ayudado a sus hijos a sus hijas a salir adelante con incluso pensiones que son en muchos casos muy pero que muy pequeñas desde SUMAR lo tenemos muy claro hay que defender el sistema público de pensiones el votar a SUMAR el próximo 23 de julio es votar garantía lo hemos hecho no estamos prometiendo nada que no hayamos ya hecho en el gobierno se han revalorizado las pensiones un 8 y medio por ciento nuestra propuesta es seguir revalorizando las pensiones al IPC a lo que suba el coste de la vida para que nuestros mayores esos héroes y heroínas a los que me refería antes no pierdan poder adquisitivo pero no solamente nos vamos a quedar ahí hay que seguir subiendo las pensiones mínimas y las no contributivas por encima del IPC son las pensiones más bajas son aquellos que menos recursos tienen y que tenemos que ir igualando esas pensiones para que lleguen y tengan unas condiciones de vida dignas además tenemos que reducir la brecha de género que existe en el sistema de pensiones las mujeres son las que menos pensiones cobran ¿por qué? porque han estado alejadas del sistema laboral mucho tiempo dedicadas a los cuidados dedicadas al cuidado de los hijos dedicadas al cuidado de su familia dedicadas al cuidado de los mayores de sus ascendientes y descendientes y por eso es injusto de que no tengan unas pensiones dignas no puede ser que una mujer cuando llega a su vejez cuando llega a su edad de jubilación no tenga una pensión digna para poder vivir debemos de subir estas pensiones al igual que las pensiones de viudedad sobre todo aquellas de mujeres que no tengan una pensión propia y todo esto se garantiza con el voto el 23 de julio a sumar el voto a sumar es garantía de progreso el voto a sumar es garantía de que las pensiones van a seguir blindadas desde lo público frente a otros que vienen directamente a bajar las pensiones o directamente a no revalorizar las pensiones como es la derecha y la ultraderecha que vienen a imponer la ley de la jungla vienen a imponer el sistema norteamericano el cual se basa en si tienes dinero te puedes pagar una pensión privada y un modelo privado de pensiones si no tienes dinero te morirás en tu puesto de trabajo ganándote la vida por tanto ante estos dos modelos la clase trabajadora tiene que apostar por el modelo de progreso por el modelo progresista que blinda a las pensiones de nuestros mayores que le da una tranquilidad a aquellas personas que han estado toda su vida trabajando y que cuando llegan a su veje pueden descansar y pueden vivir dignamente desarticulada en la provincia de Málaga una organización criminal dedicada al narcotráfico especializada en perpetrar vuelcos la policía nacional ha detenido a 10 miembros de la organización como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas blanqueo de capitales organización criminal tenencia ilícita de armas y simulación de delito los integrantes de la red utilizaron armas y elementos de protección como chaqueta y chaleco antibalas en el momento de los asaltos además se han detectado diversas operativas de blanqueo de capitales utilizando para ello los textaferros para titularizar en su nombre el patrimonio adquirido con las ganancias obtenidas con el narcotráfico de estupefacientes se han practicado registros en los que los agentes han intervenido 103.580 euros en efectivo dos vehículos de alta gama y tres motocicletas un rifle 200 cartuchos calibre 22 60 cartuchos calibre 7,6 y 147 cartuchos de escopeta dos lanzadestellos de color azul un equipo de comunicación una chaqueta con protección balística un chaleco antibalas y una defensa extensible un cuchillo táctico una televisión de 1889 gramos de hachís y otros útiles bueno hoy es un día muy importante muy especial sobre todo para los marineros que hoy su patrón a la Virgen del Carmen aprovechamos para felicitar a todas las Carmen y Carmelo y sobre todo a ti Carmen especialmente que tenemos mucho cariño y que siempre tienes ahí tanto cuidado de la Virgen que la tienes hasta ahí está en la barra ¿no? sí muchas gracias bueno tenemos la Virgen del Carmen en la barra nos la regalaron y la tenemos ahí hace ya tres o cuatro años vamos ¿cómo se vive este día? especialmente trabajando mucho nosotros trabajando mucho fíjate cuántas flores habéis puesto qué bonito y esto lo hacéis año tras año bueno este un año el año cuando la regalaron le llamamos a todo y le dijimos ay vas a un ramón de flores que le vamos a poner a la Virgen le vamos a poner aquí no sé qué no sé cuánto y desde entonces él es el que pone todas las flores no nos cobra un duro por las flores y es un regalo de él que hay que agradecérselo y nada pues aquí la tenemos la gente viene a cenar la Virgen está aquí y ya está y este año quieren ahora dentro de un ratito quieren bajarla a la orilla no sé si lo conseguirán porque las que mueve montaña porque porque allí es un poquito complicado pero bueno van a intentarlo si no pues la subieron para arriba y ya está un poquito más para adelante ¿no? pues no sé la verdad no sé dónde lo van a hacer pero vamos yo no me fío mucho de la curioso ayer cayó un barco justo aquí detrás ¿no? sí, sí, sí que la Virgen del Carmen lo va a proteger seguro para luego a ver si lo sacan porque lleva desde allí ahí bueno Isabel que lleva vente aquí Isabel a mi lado porque el barco lleva tu nombre además yo no voy a hablar yo no voy a hablar bueno ¿qué tal este día Virgen del Carmen? bien hay que felicitar a las Carmes la Virgen del Carmen la van a tirar vamos a felicitar a todas las Carmes felicítala felicito a todas las Carmes de España eso y a los Carmelos y a los Carmelos y sobre todo a tu hija Carmes que siempre es más buena por el teléfono y hoy fíjate que bueno que por primera vez se va a lanzar al mar se va se va a sumergir ¿no? o bueno se va a tentar van a remojar un poquito la barca ya está un simulacro vamos a pedirle a la Virgen del Carmen que nos dé salud que proteja a todos los marineros no te vayas a caer al agua bueno pues desde aquí hoy desde esta pleta bonita de San Pedro desde Calacalúa Nuevo Reino y toda la familia Romero felicitamos de verdad a las Carmes y que nos proteja a todos gracias a ti gracias nuestra señora del Carmen tú llegaste a nuestro suelo por las aguas majestuosas el inmenso Paraguay tus hijos de tu hermosa reina y madre hoy te aclaman acogiéndose al amparo de tu manto de tu manto virginal señora nuestra ¡Viva! Virgen sin mancha reina de paz todos unidos rependimos siempre en Formosa tú reinarás siempre en Formosa tú reinarás algodonales y obrajes los esteros y los montes las ciudades y los campos todos conocen tu amor porque buscando las almas misioneras y peregrinas recorridos y también el ingenio se centraría en la única como hacía un buen día fue embarcada y paseada con su unнибудь perdón por muy Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La alcaldesa acompañada de APREM en la celebración de su gala anual y la entrega del premio Broche de Oro a Sandra García San Juan. La regidora ha destacado la regidora ha destacado la labor del colectivo en apoyo de las emprendedoras de las emprendedoras de las emprendedoras de las emprendedoras así como la contribución de la homenajeada a la promoción de la ciudad con un evento reconocido. Gracias. 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 señora elegante, pero yo quisiera decir que no solamente es lo que soy una señora elegante y que está en todas las alzas porque es que si no está, es que no existe el evento, pero si es verdad que ella fue la primera mujer probablemente en Andalucía y desde luego en Marbella, en toda la costa, pero en Andalucía también que hizo una asociación de mujeres y entonces le doy las gracias cuando yo llegué aquí, dije yo no le puedo hacer sombra a una señora como remedios y además amiga de la casa como suele decirse, entonces ¿qué hago? si ya está una asociación en un pueblo relativamente pequeño como en aquel momento suponía que era Marbella, entonces decidí hacer una asociación de mujeres ejecutivas y directivas, que era lo que así nació Ampren nació así porque yo venía de Madrid era de esta asociación en Madrid y les dije a las de Madrid, vamos a hacer la asociación en Marbella estoy en la idea de que nuestra presidenta al día de hoy está en conversaciones con la asociación después de 30 años de realmente hermanarnos con esta asociación que todavía existe a nivel nacional no te vayas, no te vayas por favor no te vayas no te vayas no te vayas Viruca, cariño, gracias por tus palabras oye, a pesar de tu juventud la de cosas que has hecho la leche espectacular bueno, mira quiero que recibamos con un fuerte aplauso a dos compañeras de Ampren de Ampren a Yovanka y a Pilar que te van a hacer entrega de este detalle por favor, Pilar Yovanka Yovanka, ven ven mira, este raro hace entrega junto a Pilar bueno lo va a hacer desde luego una maravillosa asociación que tú le has mencionado a Remedios Nietos que con Fundatura hace una gran labor que hoy nos están apoyando en este evento colaborando con dos chicos que están haciendo una magnífica labor que han hecho todo el check-in y ahora van a proceder a entregar el raro de flores ¿vale? ¡Bravo! 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 ¡Bravo chicos! ¡Bravo! ¡Bravo! Muchísimas gracias Bajad por ahí Ayudad a las damas ¡Bien que bien! Espontáneo aplauso Venga, ahora duro Bueno, feliz hemos tenido una comida muy buena creo gracias al hotel nos han atendido muy bien creo que se puede repetir ellos ya conocen nuestros fallos y nosotros los de ellos pero el resultado ha sido muy bueno los fallos venían por parte mía porque yo no soy muy formal ellos querían tener la respuesta a ver ¿cuántos van a ser? un éxito porque todas las mesas están llenas no se pueden quejar pero no fiaban no nos conocían no sabían cuando decimos sí ahora yo creo que para el futuro sí así se puede repetir porque la atención el servicio ha sido muy bueno imágenes de Starlife ¿vale? me encanta de verla marabuena marabuena oye, dame un segundito Sandra dame un segundito porque queremos queremos compartir estas imágenes de Starlife con todos vosotros la imagen es el mío y los sueños 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 muy muy original muy especial muy mágico así que Carmen vamos a estar hablando a una sola para decir a una sola para decir a una sola ¡Gracias! ¡Gracias! No te preocupes, pero desde aquí estamos ahora mismo, lo ha dicho, se ha emocionado Cristina, te has emocionado porque Sandra, ¿sabes una cosa? Que no sabe lo que representa, ella sabe lo que es trabajar duro, pero no es consciente de lo que representa para el resto, ella sí, Cristina sí lo sabe. Y tú también, Sandra, porque trabajas tanto que no paras en ningún momento a pensar sobre tu propio trabajo, sobre tu propia trayectoria. Tú eres el 50% de otro 50% que está ahí, que acaba de compartir con nosotros este excelente almuerzo en Hard Rock Hotel y no sois conscientes de lo que hacéis, no lo sois. De ahí que nosotros tengamos que recordarlo a esta pareja, a mamá incluso que está ahí, mami, un beso, cariño mío, porque sin ella Sandra no estaría aquí y no estaría tampoco Starlight seguramente. La mami tiene mucha fuerza y os la has transmitido a todos los hermanos. Tenemos que parar de vez en cuando y deciros lo que sois y lo que significáis para Marbella, para España, porque hay que decir que el nombre de Starlight lleva detrás el de Marbella, pero el de Star es el de España y estáis dando la vuelta al mundo constantemente. Ahora me está diciendo Ignacio que estáis abriendo más campos. Solo os pido energía, por favor, energía. Y necesitáis que os lo recordemos. Sois únicos. Por lo tanto, Cristina, haz entrega y pido a todas las personas que tienen que traer la serie de cosas para disfrutar de este maravilloso premio de ANPREN, Asociación de Mujeres Empresarias de Marbella. Ahora, habrá una mujer que represente más la fuerza de todo esto, aparte de Cristina. Cristina, bailar a las 6 de la mañana en Starlight, tía, si es que eres muy fuerte. Cristina. Me gusta el baile. Me gusta el baile. La madre que la parió, joder. Si es que nos vamos a dormir y la dejamos allí. Bueno, pues hay alguien como tú y es Sandra García San Juan. Vente para acá. Pausa, hombre. Un aplauso. Un aplauso que quieran. Fenomenal. Nosotros hemos hecho entrega del broche de oro a personas importantes, pero importantes en diferente forma. La princesa María Luisa también representa un peso muy grande entre todos los extranjeros que viven aquí. Y es una persona que ha dado muchísimo con la asociación que tenía de Concordia. Y todas las personas que han recibido el PIN hasta ahora han sido muy importantes. La del Grupo Fuerte Isabel García, también muy importante porque llevan más de 50 años. y la del hospital Isabel García, también hace un labor muy importante porque el nivel de sanidad en Marbella y en la Costa del Sol es mucho más alto que cualquier otra ciudad pequeña como Marbella y la Costa del Sol. Tenemos un nivel de sanidad importantísimo y ¿qué es lo que busca el extranjero que viene? Busca número uno la seguridad. Busca número dos buenos colegios. Número tres buena sanidad. Luego todo lo demás, el ocio, el restaurante, Starlight, todo eso viene después. Pero primero porque en Marbella está toda la seguridad por si les pasa algo o todo. Y ahora tengo este premio, pero quiero agradecer a Viruca, a Nieves. Nieves es mi confidente, siempre la llamo. ¿Dónde está Nieves? Aquí. ¿Por qué no estás aquí? Sube, ¿qué quiere? Se lo regaña y pica, sube. No, 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 en realidad. Nieves es mi persona que llamo, o Jovanca, pero normalmente Nieves primero porque ella tiene la experiencia de muchos años, 25 años de Amprem y siempre la pregunto por consejo, por lo tanto, muy importante. Gracias. Y Jovanca, Jovanca, también importante, ven por aquí. ¿Qué pasa? yo banca yo banca es la persona que asegura que todo lo que tiene que pasar se vaya a hacer porque no es solo es el equipo es el equipo hace un equipo increíble muy agradecida luego tenemos la nueva que es pilar cristina la versión corta es que déjame un momento final no hables con él por favor estoy hablando de ti yo sé que te gusta hablar pero esta vez siempre pilar ha hecho un trabajo estupendo para asegurar que cada silla que está aquí ocupada esté pagada que estén bien que sepan dónde es que qué es lo que tienen que hacer para estar y ese es un trabajo es un equipo muy importante tenemos a esther gómez que no sé si sabéis nos representa en el mundo ella trabaja para efe pero es social también efe es el que distribuye toda la noticia por todo el mundo la más importante para que todo el mundo sepa lo que estamos haciendo una de ellas es esther y bueno tenemos a isabel 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 pintado isabel pintado es como tu confidente de todos los días cualquier cosa que necesitáis en el ayuntamiento ahí está una amiga que la conocí mucho antes que se metiese en política y es una mujer increíble y tengo que un minuto agustín que no importan hoy el tema empleado es un tema muy complicado aquí somos la mayoría empresarios y profesionales pero ella es la representación del buen labor ahora mismo tiene un disco vértebra roto pero ya curándose y está aquí y yo tengo experiencia de una señora mi equipo que tiene algo en la muñeca y está de baja entonces que sepáis que es una mujer dedicada a su labor cien por cien en el ayuntamiento y por la causa muy muy importante y muy importante y bárbara también bueno yo aquí obedezco órdenes a ver yo pensé que debería tener una señal especial una creación de viduca y varias aquí y pensé que podía ser un broche yo conocía ya a manuel ya su gran arte como joyero y entonces nos reunimos para hablar de cómo cómo creábamos algo que fuese muy representativo de marbella y así fue bueno ya está finalizando cristina vamos a volver un poco a lo que es el la energía central la razón de estar aquí y es premiar ni más ni menos casandra garcía san juan es el instante en el que ahora sí cristina vamos a hacer entrega vamos a hacer entrega mira ahí están bueno pues adelante cristina seguilín le impone de parte de la asociación de mujeres empresarias de marbella en fren gírate cristina estás tapando todo gracias ahora y le va a imponer ese broche que significa tanto para ampre ni significa tanto para sandra garcía san juan creadora de stardine hola bueno muchísimas gracias me hace muchísima ilusión este premio si llegó a saber que era un broche tan bonito hubiera ido de negro para que lo hiciera mucho más esta noche me lo voy a poner para el concierto para que lo haga todo el mundo me va a hacer muchísima ilusión este premio de ampre porque lo entregan las mujeres empresarias de marbella que han conocido el proyecto desde que se arrancó y es como una responsabilidad enorme porque como decía bien cristina han estado mujeres de mucho peso y hay que estar a la altura esto ya es para siempre y esto me lo voy a poner muy a menudo me lo iréis viendo quiero dar muchísimas gracias a mi equipo humano porque este premio tiene mucho que ver con mi equipo humano hay aquí una buena representación mira está marcelo y pape todas las fotos y los vídeos que veis de estarla y por todas partes son ellos que ni han comido porque no querían dejarlo sacar ningún momento está marta martínez bordiú que se incorporó al equipo que lleva relaciones públicas mi otra marta que la llamamos estrellita que es mi asistente personal está Javier Alique que es el nuevo director general o sea que esto tiene premios del equipo humano y quiero agradecer sobre todo a unas personas que han sido claves también para mí ya no solo en estarla y sino en mi vida por un lado mi madre que me está acompañando aquí hoy que la verdad que mi madre desde chiquitita le contara la mayor locura que os podéis imaginar que en vez de quererme proteger como otras madres y es como no te confíes que te vas a caer cuidado y tal era todo lo contrario era lánzate, vete, tírate, no sé cuánto y encima cuando le contaba el de mamá voy a montar un negocio de trabas de no sé qué con ocho años bueno si alguien es capaz de hacerlo eres tú y esa es la frase que me decía siempre y claro cuando eres pequeñita una mujer que admiras tanto que miras con los ojos para arriba y que la ves tan, no sé, con tanta sabiduría y que te dice si alguien es capaz de hacerlo eres tú dices ¿para qué voy a tener miedo? ya me los quito todos y ya para adelante ¿no? y me dio esas alas enormes que me han hecho volar muy alto y que se lo agradezco muchísimo a ella y le agradezco mucho también este premio y se lo quiero dedicar también a mi compañero de viaje a mi aliado, a mi cómplice y mi socio en todo que es Ignacio, mi marido porque Ignacio siempre le ha encantado que brille que yo sea la imagen pública que yo me lleve los méritos pero el que está detrás en la sombra el estratega, el visionario el que apostó desde el principio el primer año que perdimos hasta la camisa que yo iba llorando por las esquinas porque no sabía cómo íbamos a devolver los millones que habíamos perdido y que estuve muy tentada a tirarla toda y no volverlo a repetir quien se empeñó que siguiéramos fue Ignacio que me hizo un pros y contras de seguir o de retirarnos y me dijo mira Sandra lo vas a decidir tú pero hay dos opciones o esto es un gasto que la mayoría que soy empresaria de aquí bueno, todas las que son empresaria saben la diferencia entre un gasto y una inversión pues dijo esto es un gasto y con dos sueldos vamos a estar toda la vida para pagarlo o esto es una inversión y teniendo una empresa detrás esto se puede recuperar entonces si tiramos para adelante volvemos a hacerlo la imagen ha sido buenísima todo el mundo vendimos éxito todo el mundo se cría a estarla y la bomba y tal, no estás pasando lo fatal pero a nivel prensa y comunicación fue un gran éxito y efectivamente tiramos para adelante tuvimos un montón de sponsors en el segundo año y seguimos y ahora estamos donde estamos y eso ha sido gracias a su visión bueno, y quería deciros también que las cifras de Starlight la verdad que son alucinantes por hoy que también las quería compartir porque nos sentía muy orgullosos de un estudio que hizo Press Waterhouse el año pasado el año pasado el impacto económico en la zona fueron 315 millones de euros la aportación al PIB español en los 11 años que llevamos el año pasado fueron 1.440 millones y los puestos de trabajo que hemos generado en esta edición que hemos crecido todavía un poco más porque nos ha abierto cuatro restaurantes con la restauración tenemos 1.100 personas trabajando en Starlight y al final pues todo eso es dinamizar la zona dinamizar el turismo y aportar a que haya mejor calidad de vida en Marbella de que haya más trabajo para todos de que toda la gente que viene a Starlight de 95 nacionalidades del mundo vaya a comer a restaurantes comprando en tiendas utilice taxis o servicios públicos y que al final se deje el díndolo aquí y esto nos viene muy bien a todos y a todos los negocios de la zona así que bueno y por España y por España y voy a dar las gracias a todos los que están por supuesto a Cristina a todos pero si me pongo a decir nombres como Cristina los ha dicho todos y además los dijo dos veces antes y ahora ya no me voy a repetir pero un millón de gracias a todos me he sentido bueno súper querida súper arropada bueno me he sentido de verdad una celebrita al entrar digo no puede ser tanta gente una foto tanta gente pero qué barbaridad si yo siempre he estado detrás y en la sombra he empezado a ser más pública con el festival pero yo estaba acostumbrada a llevar a los artistas y son ellos los que siempre bueno a Agustín lo conozco hace mil años ayer me he trabajado con artistas desde hace 20 años y bueno si ahora siendo un poco pública me puede ayudar a conseguir hacer cambios con la fundación con todos los proyectos que estamos haciendo pues oye me tenéis a disposición para todo lo que queráis muchísimas gracias oye ponéos ponéos ahí por favor una fotografía Sandra por favor ponte ponte ahí para que los compañeros rodead por favor a Sandra Cristina me pongo aquí me pongo aquí bajamos aquí venga gracias gracias compañeros que bonito gracias viva Emprens viva Starlight viva Marbella un viva España no vendría mal viva España viva viva la familia viva viva Agostín Agostín no has dicho nada de la música sí atención porque la parte musical corre a cargo del maestro ¿qué quieres Antonio? está bien no te preocupes gracias Pilar y Carlos son las personas les vamos a dar un fortísimo aplauso a todo el equipo de Hard Rock Hotel gracias gracias a todos y gracias a Pilar y Carlos está muy bien tío porque eso es como cuando ¿sabes? como la ¿es lo de las olimpiadas? ¿a esto es? ¿a esto es? vale, vale creamos esta idea para crear el roche de oro y después de un elemento que significara parte de Marbella y de las mujeres decidimos elegir la escultura de la Redus que es una escultura representativa de Marbella de mucho tiempo y lo hemos realizado un oro de 18 milanes totalmente macizo y tiene una perla más pinturada blanca muy bonita lo que simboliza el rango de la mujer y la verdad tenemos tres dirigidos a piedras y es muy bonita la joquería bueno está en la loca más que es el objeto la que viene el cano todos estos invitados y nada felicitar a Sandra por los perros y por la total muchas gracias gracias corazón muchas gracias artista follero y ahora sí total Pilar y Carlos nos van a delitar nos van a delitar y en el beso que te di alma pierda corazón y lo mismo que siento quiero que viva solo para mí y que tú vayas por donde yo voy para que mi alma se ayude que todo lo mismo lo mismo hoy en el beso ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos!